El jarabe para la tos está basado en tres plantas medicinales, juanilama, eucalipto y orégano, los cuales cosechamos en diferentes partes del país, en fincas de pequeños y medianos productores. Una vez que los tenemos aquí, los dosificamos en concentraciones terapéuticas seguras y así es como producimos el jarabe Brontox. Desde Elisa Natura creemos en el desarrollo de proveedores nacionales, de pequeños a mediana escala, que nos permiten apoyar las economías locales y nos permiten desarrollar una cadena de valor. Creo que el distintivo ABS, no solo para Chiare, sino para todo costarricense, tiene ese gran valor de que de una manera honesta, institucionaliza y legaliza el uso de materiales genéticos que tenemos en el país. Nos orientamos acompañamiento social para que de manera comunitaria ellos puedan crecer y fortalecerse en su grupo y ser cada vez más fuertes. Todo encapsula una manera de contar una historia, de dar un paso allá para que el mercadeo y el consumidor entienda cómo se producen estos productos. Decidimos optar por el distintivo ABS, ya que tenemos una forma de pensar muy diferente del usual. Nosotros buscamos generar fitofármacos y productos naturales de alta excelencia y de alta calidad. De tal manera que cuando Costa Rica dio el primer paso en la certificación de ABS, vimos una oportunidad para reafirmar estos compromisos que tenemos con la sociedad, con nuestros productores y con todas las personas que compran nuestros productos. Como empresa, nos hemos visto beneficiados por el distintivo ABS, no solo porque nos ha permitido generar una cadena de accesos compartidos a los beneficios monetarios y no monetarios que se generan desde nuestros productos, sino que además nos ha permitido repartir equitativamente responsabilidades, conocimientos y compromisos con la cadena que generamos. Nos hemos visto beneficiados debido a que podemos respaldar que el producto Brontox es producido bajo los principios de la ley de la biodiversidad y bajo los principios de la misma acceso a esos recursos. Desde Lisanatura de Lisan S.A. queremos instar a otras empresas a que opten por el distintivo ABS, no solo por el respaldo y el reconocimiento que esto da, sino por las miras y los objetivos que tiene este distintivo en la repartición justa y equitativa de todos los beneficios para una cadena de valor agregado en nuestros productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!